para enfocar bien un objeto si se puede utilizar esta herramienta ok la lupa revisa en tu cámara si de la marca que tengas si es que tienes esta opción de lupa entonces cómo se hace tengo este recuadro esta es una cámara 5 de canon ok con esto con esta lupa si yo la aprieto puedo acercarme me voy a acercar en ese recuadro cierto en este momento todo está desenfocado voy a intentar hacer un enfoque más o menos por dónde está más o menos y para cerciorarme que está bien enfocado puedo utilizar este recuadro recuerda que debemos estar en enfoque manual me acerco aquí tenemos una especie de joystick con lo que me puedo mover en esta gráfica me indica hacia dónde me estoy moviendo así todavía me puedo puedo acercarme mucho más uno más y así entonces puedo enfocar y desenfocar entonces puedo recorrer el objeto a ver si está enfocado está enfocado está enfocado y luego regreso entonces es un acercamiento digital que nos permite ver con mucho más detalle la imagen o el objeto o sujeto que queremos enfocar listo si no te olvides de buscar esta lupa no una lupa con más y una lupa con menos y así queda muy bien enfocado tomaré la foto y si me acerco puedo ver que está bien enfocado pues muy bien si tienes alguna duda si algún comentario alguna complicación con la producción con premiere con vídeo foto bueno etcétera escríbeme y con mucho gusto te ayudo nos vemos en el siguiente vídeo adiós e y ah 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 ¡Gracias!